Riendo voy por la vida Tratando de ocultar mi pobre pena Pero no saben que aquí dentro llevo Un triste fracaso de tragedia y de dolor Pero no saben que aquí dentro llevo Un triste fracaso de tragedia y de dolor Reír, reír es mi destino Tanto tal vez por no llorar Yo río cual un payaso Que trata de ocultar el sufrimiento cruel Yo río cual un payaso Que trata de ocultar el sufrimiento cruel He pasado por la casa en que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supiera aquella pena ni el sentido Y al mirar esos rincones ya sin ti En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste tan mala Lo que no vale se bota y no se recorre la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco Que aunque lo regue no brota Por eso negra te ruego Que en mí ya no pienses más Eres como un tronco seco Que aunque lo regue no brota Por eso negra te ruego Que en mí ya no pienses más Víbora, ese nombre te ha puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal Víbora, ese nombre te ha puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal Víbora, ese nombre te ha puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal Víbora, ese nombre te ha puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal Víbora, ese nombre te ha puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal Víbora, ese nombre te ha puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal Víbora, ese nombre te ha puesto